Música Segunda jornada de la DECOLEP con estos resultados Caí Zaragoza 82, Tenerife Rural 88, Tarragona 2016 80, Aguas de Valencia Gandía 73, Hospitales 78, Ciudad de Huelva 89, Faro Gijón 85, V La Palma 75, León Caja España 81, Fort Burgo 77, Alerte Cantabria 76, Plus Puyol Lleida 64, Breogán Lecherri 82, Draquinca 71, Palma Acomágica 69, Villa de los Barrios 63, y Melilla 75, Rico Manresa 100. Cinco meses después de aquel quinto partido de semis ante Murcia que dejó al CAI con piel de equipo LEV y sellaba el pasaporte a CB al Polaris, los maños se reencontraban con su afición. 7.500 rojillos en las gradas del Príncipe Felipe en su primer partido liguero como locales. Tenerife Rural era su rival. Dos equipos con entrenadores jóvenes que se estrenaban en sus respectivos banquillos, pero con un futuro espléndido. Chus Mateo, Caí y Rafa Sanz, Tenerife, manejan proyectos con miras altas que habían arrancado con derrotas. Iván Rodríguez, un tirador con galones, tenía la mirilla calibrada y anotó tres triples en los minutos iniciales que catapultaron al equipo isleño. Fue el Lucas Victoriano, una de las caras nuevas del CAI, quien con este triple nivelaba el partido antes de cerrar el primer cuarto. El equilibrio se mantuvo durante el segundo acto. Los jugadores interiores de ambos equipos nutrían el marcador. El joven brasileño Faberani, que llegaba a Zaragoza vía unicaja, dejó muestras de su calidad y con dos puntos sobre la bocina que anunciaba descanso le daba al CAI una mínima ventaja. Sin embargo, los de Chus Mateo desconectaron en ataque durante el tercer cuarto. Tenerife Rural, con un Oliver Arteaga brillante en su primera visita a su ex-equipo, endosó un parcial de 0-14 que rompió el partido. Barbur, uno de los foráneos del equipo tinerfeño, se anotó un triple doble, 20 puntos, 10 rebotes y otras tantas faltas recibidas. Y lideró la escapada isleña. El CAI Zaragoza, lastrado por las 18 pérdidas de balón y los bajos porcentajes en tiro, sumó su segunda derrota mientras que Tenerife ya luce su primera victoria en una decolet que acaba de empezar. Chus Mateo y Rafa Sanz hablaban en sala de prensa. Creo que, tanto individualmente como colectivamente, no estamos rindiendo de la misma manera en los partidos que como estamos entrenando. Y aunque sé que es algo banal decir que hemos de tener paciencia, hay que ser constantes y tenemos que seguir peleando y luchando por salir adelante. Creo que hemos hecho un trabajo defensivo muy bueno, producto de la fe de nuestros jugadores en el trabajo atrás. Y hemos anulado el caudal ofensivo y de talento que supone el Zaragoza. Y después de estas dos primeras jornadas, la clasificación de la decolet está liderada por Manresa, Huelva, Palma y Alerta con dos victorias. Suman una, Burgos, Breogán, Los Barrios, Gijón, Gandía, Hospitalet, Tenerife, Tarragona, León y Melilla. El resto, todavía con el casillero de victorias a cero. También se disputó la segunda jornada de la decolet 2. Correo se suma a los reconocimientos que los campeones del mundo recogen por toda España. Con un sello conmemorativo de la hazaña que tendrá un valor postal de 29 céntimos de euro y una tirada de 600.000 ejemplares. Este lunes tuvo lugar la presentación en Madrid con la presencia de los máximos responsables de Correos y de la Federación Española de Baloncesto. Bueno, pues de maravilla, otro reconocimiento más, lo agradecemos muchísimo. Estamos viendo que vamos a estar en todas las partes, también en las cartas y por supuesto internacionalmente. Y la verdad es que es un gesto muy bonito por parte de Correos. La selección femenina regresó de Brasil con un octavo puesto que al final supo a poco cuando España estuvo a menos de un minuto de alcanzar las semifinales. Se cerró el verano de selecciones y los equipos ya tienen los motores a punto para lanzarse a la Liga Femenina 2006-2007. Como cada temporada, la máxima competición femenina española se presenta con el aperitivo de la Supercopa. A 10 días del comienzo de la Liga Femenina, los equipos se tantean con el objetivo de llegar preparados al salto inicial que se lanzará el próximo 12 de octubre. Este fin de semana se jugó en Rivas vacía Madrid un cuadrangular con la presencia de las anfitrionas que regresan a la élite con ilusión, el Manfilter Zaragoza, Celta Big Urban y USP-CU MMT Estudiantes. Las viguesas del Celta se llevaron la Copa de Campeonas al imponés en una final igualalísima al Rivas por 71-72.